La Guardia Civil desarticula un grupo afín a Daesh asentado en cárceles españolas acusado de captar, adoctrinar y radicalizar a otros presos. Se han identificado y tomado declaraciones en calidad de investigados a 25 internos de diferentes centros penitenciarios españoles, acusados de formar parte de un grupo afín a Daesh. Desde la elevación al nivel 4 de alerta antiterrorista el pasado 26 de junio de 2015, la Guardia Civil ha intensificado las investigaciones relacionadas con el fenómeno del terrorismo yihadista, con la finalidad de anticipar y neutralizar la amenaza que representa para la sociedad española. La operación se ha desarrollado bajo la autoridad del Jogado Central de Instrucción Nº 1 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.